Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia descubrieron un cargamento de cocaína que estaba mimetizado en las paredes de canecas plásticas que tenía como destino final Europa. Por información de una fuente humana se logran hallar 188 canecas plásticas de 55 calones en las cuales habían adherido alrededor de 300 kilos de cocaína. La droga fue descubierta en una barcaza que tenía como primer destino Panamá. Estas canecas fueron halladas en el puerto La Palera de Buenaventura, provenían de Satinga, Nariño. La documentación que respaldaba el traslado marítimo detallaba que los recipientes aparentemente iban a ser cargados en Buenaventura. Estaban siendo ya listas para ser envasadas con elementos orgánicos con un destino probablemente hacia Europa. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.